El anuncio presidencial de invertir 9 mil millones de pesos en favor de 300 mil micro pequeñas y medianas empresas del país, mediante el Instituto Nacional del Emprendedor, es bien recibido en el seno del CCE. Rafael Languriarte, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que se trata de un incentivo para aquellos negocios insertos en las cadenas productivas que no pueden acceder a créditos para lograr su crecimiento. Sí tenemos empresas enormes, sí tenemos grandes transnacionales, sí tenemos marcas grandotas, pero sin duda alguna lo que mueve día a día este país son las pequeñas y las medianas empresas. Entonces qué bueno que las reconocen, qué bueno que se dan apoyos decididos y eso seguramente va a apoyar el crecimiento y la consolidación de nuestro país. Los recursos están compuestos de la siguiente manera, 7 mil 240 millones de pesos para el Fondo PYME, 500 al Fondo Nacional de Emprendedores y 160 millones de pesos para el Fondo de Programa de Logística y Centrales de Abasto ProLógica. El líder empresarial del destino puntualizó que la disponibilidad de dinero y créditos más baratos permitirán crecer más rápido porque, hasta ahora, el sector lo hace como puede, pero con tasas más competitivas el progreso sería más rápido y mejor. El país necesita forzosamente crecer a ritmos más acelerados de los que lo hace y una parte fundamental es el acceso crediticio, pero además también hacen falta reglas claras, así como simplificación en trámites y permisos, entre otros. En Quintana Roo y nuestro municipio ocupan el nada honroso segundo lugar de lugares más caros para el desarrollo de vivienda intersocial en lo que a tramitología se refiere. Eso forzosamente inhibe el crecimiento de las empresas y de la competitividad. En esos 9 mil millones de pesos también se contabilizaron 105 millones para el Fondo de Innovación Tecnológica, así como mil millones para proyectos productivos en sectores estratégicos. Tras de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.